qué tal amigos bienvenidos al canal de youtube ahora mitad de la semana aprovecho para hacer una pausa en la práctica porque se me ha ocurrido una muy buena idea el compartirles lo bueno que es tomar nota apuntar las cosas tanto que se nos vienen a la mente como aquellas cosas que tenemos que resolver en el día a día y les voy a comentar les voy a platicar por qué surgió esto mientras yo me encuentro estudiando aprovecho para darles una vuelta aquí en el estudio yo estoy practicando en esta silla y a mi lado izquierdo ustedes puedan ver esta lista y esta lista no es dependientes no es de situaciones sino de temas que se me ocurren para hacer los vídeos que tengo aquí en el canal tengo un montón de temas muchísimos temas no todos son míos algunas cosas son de las que ustedes mismos me están comentando y surgen ideas y también yo tengo que desarrollar cómo explicarlas en el canal de youtube entonces es muy importante tenemos un par de pensamientos diferentes cuando estamos practicando concentrados aquí en la música estamos estudiando nuestra partitura y de repente viene alguna distracción como este tipo de pensamientos como si fuera un diablillo que se atraviesa solamente de la nada llega y nos nos perturba nos distrae entonces si es alguna cosa importante como que tengo que contestarle a fulanito el correo cosas así yo les aconsejo mucho tomar nota tener una libretita o tener un papel para ese tipo de pensamientos mientras están practicando si surge este tipo de pensamiento involuntario ustedes solamente toman nota y lo olvidan entonces lo olvidan y vuelven a la concentración de lo que están practicando es mucho mejor si están practicando sin ningún distractor como la computadora o el iphone o el ipad es mejor estar sin los aparatos electrónicos en un libro que leí muy muy bueno en donde mencionan cómo se ha ido perdiendo la concentración en los últimos años por estar con el distractor de los aparatos electrónicos de que si llega una notificación entonces es mejor mantenerse durante periodos largos de concentración sin usar los aparatos electrónicos por una hora y media es decir 90 minutos estar totalmente concentrados en algo poner en modo de avión o en silencio el teléfono y después regresar a ver que nos ha llegado de noticia y se los digo porque yo mismo he tenido que estar modificando muchos hábitos porque ahora recibo bastante notificaciones tanto de youtube o como de las personas que están interesadas en tomar los cursos que tengo en línea y bueno esa es una cosa luego aprovecho para darles una vuelta aquí en el estudio para que vean cómo es mi lugar de trabajo que algunos de los vídeos los hago aquí les enseño cómo está la computadora para las clases en línea esto prácticamente es la oficina tenemos yo agarro este esta sección a la izquierda o a mi derecha agarro una sección para estudiar y miren aquí tengo otra pizarra que es donde voy apuntando las clases que tengo en línea en los próximos días y pues acá está la otra lista grande grande de los vídeos que son un chorro ya de de temas de temas como a ver les voy a leer uno a este que dice aquí que se me ha ocurrido dice la grabarse en la práctica es fundamental o sea grabarse mientras estamos practicando porque muchas veces podemos hacer repeticiones repetir repetir el pasaje no tanto desde el punto de vista técnico sino de lo que queremos lograr en lo musical entonces es mejor grabarse con el teléfono que tiene muy buena calidad de audio se pueden grabar y lo escuchan y no es necesario que estén practicando tantas veces hacen una prueba lo graban les gustó revisándolo siempre con la partitura que esto voy a hacer un vídeo después de cómo escuchar la música con la partitura y bueno les sigo enseñando aquí la oficina tengo ahora el skype abierto por allá abajo se escucha el piano de mi esposa que también está practicando tiene un concierto el día de hoy acá tengo la tablet que es donde hago las anotaciones para las clases en skype tengo una cámara de alta definición un monitor bastante grande un buen equipo de sonido allá está un libro de Andrés Oppenheimer que lo he leído como cinco veces ahora estoy con el nuevo libro que se llama sálvese quien pueda este escritor argentino tengo aquí también un teclado la guitarra que está en descanso mientras hago el vídeo y bueno pues este es mi entorno en parte yo me siento estudiar aquí primero porque tengo muy buena luz por la parte de la ventana esta que me ayuda para estar leyendo el atril pero también en esta ventana que tengo ahora cerrada porque hay un montón de luz tengo una muy bonita vista para la para la montaña entonces pues me encuentro en un ambiente muy bien muy tranquilo practicando aquí se pone de repente oscuro porque tuve que cerrar las ventanas entonces aquí con el vídeo que es muy importante tomar nota de todo lo que se les ocurra así no se les va a olvidar y así van a estar manteniendo un muy buen hábito buena práctica